Comunidad del Tecnológico Nacional de México, estamos de vuelta. Del 19 al 22 de octubre, seremos sede de la conmemoración del evento pre-nacional y nacional deportivo del Tecnológico Nacional de México en su edición virtual 2021. La Comunidad del Campos Puebla te invita a vivir la emoción deportiva a través de las redes sociales del Tecnológico Nacional de México. ¡Tenemos una cita! ¡No te lo puedes perder! ¡Suscríbete al canal!